Perfecto, vamos entonces a ir con nuestros compañeros Luis Alfredo Hernández y Laura Ruiz que estarán llevando a ustedes la emoción de esta competencia de los 500 metros Luis Alfredo, Laurita, ustedes tienen toda la emoción del patinaje Muchas gracias Alfredo, un saludo muy especial aquí desde el Patinódromo del Bosque Popular en la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas, día soleado Buena temperatura, ya en competencia ha quedado definido los 500 metros más distancia final, está más lista del inicio que tenemos con Colin Castro, Bosquera, Melisa, Rebolledo, Vargas Jenny, Pájaro, Guzmán de Bolívar con Fernanda, Tim Sarisa lo mismo que de Anzioquia, Sara Muñoz, Moreno, Ángel y Arango, Terraza, Valeria González Martínez de Santander y nos queda nuestra última participante del baño todo listo, aquí estamos en el informe de nuestra señal Colombia la señal de la paz 4, 56, 28 y 54 Melisa, Rebolledo, Vargas, aquí estamos para actualizarles a ustedes esta final, el valle uniforme rojo y negro la de Bolívar con uniforme blanco la de Santander y Antioquia atención, Melisa, Rebolledo, número 4, el pitazo y nos fuimos, señoras y señores número 56 para el valle, Valeria, González Martínez al primer lugar se queda Valle en el último, el cuarto que tenemos acá perfecto, en el informe de la pista del patinón ahora primero para Antioquia que está buscando Sara Muñoz Moreno el primer lugar, segundo lugar ahora para que venga la Santanderiana Ángel y Arango, Terraza, último lugar para el valle, vuelven otra vez sobre la segunda curva llegan sobre la recta final el primer lugar es para Antioquia aquí está Sara Muñoz Moreno el segundo lugar, vuelve a quedar ahora para la Santanderiana, cayó la Vallecaucana al piso se ha ido la Vallecaucana Melisa, Rebolledo, Vargas queda fuera de competencia aquí están, en los 500 metros finales nos vamos ahora la antioqueña ¡ah! y pasando Santander atención, a ver el foto y finalmente Valeria González Martínez llegaba para hacerse dueña de la medalla esto será en definición Laura, los vimos acucioso pero al final el mal momento fue para Melisa Rebolledo Vargas de el Valle del Cauca que salió de competencia esta es la final damas en los 500 metros distancia esperando la definición por ese 1, 2, 3 en una definición muy apretada Luis Alfredo entendiendo que muchas vinieron de atrás hacia adelante y aquí está la imagen que nos da va a dar claridad es muy ajustada en cuanto al resultado tenemos otro ángulo y en este caso desde acá le puedo decir que es Valeria González de Santander la que por milímetros cruza primero ahí está la número 56 vemos el mismo registro dejó a la antioqueña Sara Muñoz Moreno en el segundo lugar y vamos a esperar Alex Picker atención a otra manga nos venimos ya con Kiara Vázquez Espinilla número 18 Jenny Pájaro Guzmán la de Bolívar es la favorita favorita número 16 Fernanda Tim Sarisa otra bolivarense y la Vallecaucana número 2 aquí estamos señoras y señores Colin Castro Colin Andrea Castro del Valle del Cauca es la representante en esta manga cuatro corredoras en línea de salida Luis Alfredo para una definición más teniendo el favoritismo sobre Jenny Pájaro una múltiple campeona mundial en cuanto al patinaje de velocidad atención dos de Bolívar una del Valle del Cauca la número 118 Kiara Luz Vázquez Espinilla del Atlántico el pitazo y nos fuimos a estos 500 metros de distancia un hit más al primer lugar va llegando por allí la bolivarense Jamie Pájaro Guzmán ahora el segundo lugar la Vallecaucana que está quedando Colin Andrea Castro Mosquera y al tercer lugar otra bolivarense más que nos están mostrando en el tablero María Fernanda Tim Sarisa quedó última para Atlántico Kiara Luz Vázquez Pirilla en la segunda vuelta nos vamos a ir a meter el paeralte de la parte de arriba en la última condición de la vuelta dos vueltas y media para sumar los 500 metros en la distancia primera la número 16 María Fernanda Tim Sarisa la segunda es la Vallecaucana atención se viene Colin Andrea Castro Mosquera primero va Bolívar entregando para María Fernanda Tim Sarisa el primer lugar de la manga bien Bolívar no le alcanzó a Pájaro Guzmán sí a su compañera Laura siempre se mantuvo en tercera posición en esta competencia Jane y Pájaro sin embargo muchísimo mejor María Fernanda Tims resultado oficial así es María Fernanda Tim Sarisa segundo lugar para Valle del Cauca Colin Castro Mosquera preparémonos para una válida más otro hit aquí en el patinódromo del Bosque Popular en Manizales atención al resultado del speaker medalla de bronce para Jamie Carvela Pájaro de Bolívar segundo lugar y medalla de plata para Colin Andrea Castro Valle del Cauca y primer lugar y medalla de oro para María Fernanda Tims de Bolívar perfecto en la información de Señal Colombia la señal deportiva de los colombianos todo aquí en los 200 metros la cuerda